Si tengo cuatro perras, las meto en la traga perras Mi objetivo es jugarlas, la ciudad es una trampa Me ha tocado el premio gordo, ya tengo para invertir Y cerveza de barril, amigo ponme un cañón Voy cogiendo el colocón, y hago la ruta de la máquina Esta sí, esta no, y voy de bar en trasca Pierdo y vano una pasta, el dinero es lo de menos Me la pone dura el juego, voy perdiendo, queda menos Se me entumece en los dedos, pulsadores de colores Sube doblada, me avances, no me queda que jugar Algo tendré pa' empeñar, ya me he quedado sin na' Y cara de subnormal, maldiciendo sin parar Y un agobio brutal, el dinero se esfumó Por el coño de metal, no me queda un puto euro Jugadores anónimos, tengo que pedir ayudada Si la selva me llama, mi animal sale a la búsqueda Y voy sobresaltado, de lugar en lugar No tengo cigarrillos, me das un piso y tal Ya no me reconozco, me atrapa todo mal Adicto solitario, me voy a suicidar Música ¡Gracias!